Damos la bienvenida a la defensa de tesis del doctorado de Facultad de Psicología, doctorado en Psicología, de la Universidad de la República. En el día de hoy, la tesista Annaluz Protesoni va a realizar el acto de lectura pública y de defensa frente al tribunal que está constituido por los doctores Juan Dapueto, Lía Fernández, Hugo Selma, Denise Dogmana y yo, Andrea Vieli, que me toca en esta vez oficiar de presidenta del tribunal. Aprovecho para comentarles a todos cómo va a ser la dinámica de este acto. Primero vamos a tener la presentación de la tesista de los puntos relevantes que ella quiera destacar de su tesis y también de aquellos temas que quiera responder a los informes recibidos por los integrantes del tribunal. Luego vamos a pasar a una ronda de comentarios de cada uno de los integrantes. En esta ronda también pueden, si lo entienden necesario, no es obligación, pero si quieren hacerlo pueden participar las directoras de tesis, las doctoras Sofía Griget y las doctoras Susana Martínez. Y luego de eso daríamos paso a la intervención de Alaluz como respuesta a las intervenciones de los miembros del tribunal. Por último, pasaríamos a deliberar a puertas cerradas el tribunal más directores de todos para compartir el fallo del tribunal. Así que esa sería la dinámica. Analuz, tendrías entre 30 minutos y una hora para hacer tu exposición, así que cuando quieras comenzar, es todo tuyo. Bien, muchas gracias. Estoy compartiendo pantalla, eso es lo que no me queda claro. Estoy compartiendo pantalla. Así que ya se ve la presentación de la primera lámina que está puesto el título. Perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarme, en especial a las directoras de tesis y al tribunal, y a todos los amigos que están aquí presentes. Bueno, voy a dar entonces comienzo a esta defensa de la tesis que he llamado Esquemas Desadaptativos Tempranos, creencias sobre la enfermedad y estrategias de afrontamiento como predictores de calidad de vida relacionada con la salud en mujeres uruguayas con cáncer de mama. Voy a organizar esta ponencia en seis apartados. Voy a definir algunos aspectos relativos a por qué elegí este tema, los antecedentes y cuál es el problema. Voy a plantear algunos aspectos relativos al marco teórico. Voy a definir los objetivos de la investigación, el diseño metodológico utilizado. Voy a describir los resultados obtenidos y compartir con ustedes las conclusiones. ¿Por qué una tesis de doctorado en psicología sobre cáncer de mama? Bueno, porque en nuestro país y en el mundo, el cáncer de mama es un problema de salud pública. Y lo es por su incidencia y porque se prevé que ésta siga en aumento debido al envejecimiento poblacional, por un aumento de expectativa de vida, a la detección cada vez más temprana, resultado de las políticas preventivas en salud, y también a los avances en los tratamientos oncológicos que hacen que la mortalidad, si bien es elevada en nuestro país, pero va en descenso, y se prevé que ésta siga disminuyendo, lo cual hace que el grupo de sobrevivientes de cáncer de mama va a ser cada vez mayor. Por otra parte, los estudios sobre los procesos psicológicos en mujeres con cáncer de mama, si bien son abundantes a nivel internacional, también lo son contradictorios, por lo cual no son concluyentes. Y a nivel nacional, ésta es un área incipiente, siendo que es un tema relevante y emergente. Entonces, el estudio busca acrecentar los saberes y orientar las intervenciones en salud integral. Tomé como antecedentes, fundamentalmente, las publicaciones relativas a la psico-oncología de los últimos 10 años, realizando revisiones bibliográficas en dos áreas. Aquellas que tienen que ver con los estudios relativos a la incidencia de lo psicológico en lo biológico, y entonces tomé, por ejemplo, los estudios sobre estilos de personalidad y cáncer, por ejemplo, los estudios sobre el patrón C, y también desde otras fuentes como el psicoanálisis, tomé algunos antecedentes relativos a los estudios de la psicosomática psicoanalítica, los estudios de Lieberman, de personalidad sobreadaptada, y de Zuckerberg, funcionamiento aquilaico. Por otro lado, tomé también estudios relativos al efecto que tiene la enfermedad sobre los aspectos psicológicos, sobre el bienestar, sobre la calidad de vida, los afrontamientos, las creencias, en tanto estos facilitan o pueden obstaculizar la aceptación a la enfermedad, la adherencia a los tratamientos, y el restablecimiento de la salud. El problema que yo tomo para esta investigación se ubica básicamente en esta área. Es decir, voy a problematizar sobre los procesos psicológicos que se desarrollan a partir del diagnóstico y del tratamiento por la significación que tiene el cáncer en nuestra cultura, y el elevado impacto a nivel integral. Y entonces voy a estudiar cómo eso incide en la adherencia a los tratamientos, en la recuperación y el bienestar. Como marco teórico, este es construido de una forma amplia y diversa, y busqué conjugar modelos distintos de procedencias epistémicas diferentes con el fin de describir y entender la complejidad del funcionamiento psíquico en esta situación vital. Por eso recurrí a modelos de orden más descriptivo, fenomenológicos y comportamentales, y otros modelos más de orden explicativo, metapsicológicos, psicoanalíticos. Intenté generar entonces miradas diversas buscando convergencias y divergencias. Ahora voy a presentar las nociones más importantes de este marco teórico. Una de ellas es el cáncer como evento disruptivo, es decir, un evento del orden material que por su condición de ser externo, aunque paradojalmente está alojado en el cuerpo, pero no se lo reconoce como interno, sino como algo externo, que a su vez es del orden de lo imprevisto, porque siempre es una enfermedad silenciosa y siempre sorprende el diagnóstico, y a su vez amenazante, porque interroga la continuidad vital, altera entonces la homeostasis. Entonces, es disruptivo por su significación asociada con la muerte, con el dolor, con el deterioro, y también constituye, al decir de Ben-Shakar, un entorno disruptivo, porque los tratamientos que continúan al diagnóstico son tratamientos prolongados y a su vez invasivos. Entonces, esta situación que conforma un evento y un entorno disruptivo es potencialmente capaz de generar vivencias de distintos órdenes. Algunas vinculadas al estrés, otras vinculadas a situaciones, a vivencias más ominosas o traumáticas. En función de diferentes aspectos, como pueden ser en función de, bueno, los recursos yoicos que tenga la persona, el funcionamiento psíquico, la capacidad vincular. Lo cierto es que en esa situación crítica podemos decir que se instala un proceso de duelo. Duelo en una doble acepción, de dolor, por un lado, y de combate. De dolor ante pérdidas, vinculadas al estado de salud, a proyectos vitales, pero sustancialmente a cambios a nivel corporal, y fundamentalmente asociados a la mama, con la gran significación simbólica y subjetiva que tiene, relativa a lo que es la identidad femenina, la maternidad, y la vida erógena y sexualidad. Otra de las categorías que he utilizado para operativizar los fenómenos que ocurren en ese proceso de duelo tienen que ver con estas que muestro en esta pantalla. Una de ellas es la calidad de vida relacionada con la salud, que es un concepto de la medicina que surge asociado a la oncología y a enfermedades crónicas, y que busca, de alguna forma, operacionalizar nociones tan difusas como la de bienestar. Yo voy a tomar calidad de vida, en esta acepción que ha trabajado Dapueto, como una valoración y percepción subjetiva sobre el bienestar, realizada en un momento de alteración de la salud, y que refiere a la satisfacción percibida en las diferentes dimensiones de la vida, ya sean físicas, psicológicas, sociales o espirituales, y con respecto a los tratamientos. Esta valoración va a depender de la posición cultural y del sistema de valores. Otra de las categorías conceptuales es la de esquemas desadaptativos tempranos, que la trabaja Jeffrey Shun. Jeffrey Shun la toma del modelo cognitivo de Beck de esquemas, pero construye un modelo integrativo con otras corrientes que incluye en él, y plantea que los esquemas son creencias incondicionales y duraderas que las personas construyen sobre sí mismas, el entorno y la relación con los demás, y que estas creencias van a pautar los modos de actuar, de sentir y de pensar. Estos esquemas se organizan a partir de experiencias de vida, a lo largo de toda la vida, especialmente en la infancia y en la adolescencia, a partir del temperamento, y de la emergencia de necesidades básicas insatisfechas, que para Jeffrey Shun tienen que ver con la necesidad de seguridad, de límite, de expresión, de autonomía y juego. Estos esquemas se activan ante experiencias críticas, y lo tomé, esta noción, justamente pensando que el cáncer es una situación crítica que activaría estos esquemas. Otra de las categorías que he utilizado es la noción de creencias, percepciones y creencias en torno a la enfermedad y los tratamientos. Esta es una noción que tomé de Leventhal, que trabaja el modelo de autorregulación en la enfermedad, y este modelo de autorregulación incluso lo toma del modelo de creencias en salud, y sostiene que las personas tienden a elaborar teorías de sentido común a partir de las representaciones que ellas se construyen sobre la enfermedad, en función de la gravedad percibida, las consecuencias, la duración, el control, la efectividad de los tratamientos, y a su vez de atribuciones causales. Estas creencias inciden en la adherencia a los tratamientos y en las conductas de autocuidado. La otra categoría con la que trabajo es la categoría de estrategias de afrontamiento del modelo transaccional de estrés de Lazarus y Folkman, que refiere a aquellas respuestas de orden cognitivo y emocional que las personas utilizan para manejar situaciones que perciben estresantes, con el fin de restablecer el equilibrio. Y ellos plantean que hay estrategias centradas, algunas más en el problema, otras más en las emociones, y otras de tipo más evitativo. Hasta aquí entonces los aspectos conceptuales que dan soporte a esta tesis. ¿Cuál fue el objetivo que me planteé de investigación? Bueno, fue identificar en las distintas fases desde el tratamiento de cáncer de mama, cuáles son los esquemas desadaptativos tempranos, las creencias y percepciones sobre la enfermedad, y las estrategias de afrontamiento que se manifiestan. A su vez, valoré la asociación que tiene cada una de estas variables psicológicas con la calidad de vida. Y, en tercer lugar, estudié el valor predictivo que tienen las variables sociodemográficas, las variables clínicas y psicológicas sobre la calidad de vida. Para atender estos objetivos, elegí una metodología de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal y correlacional. Es decir, que busqué asociaciones, causalidad, y a su vez también de tipo predictivo. Seleccioné una muestra entre las usuarias del sistema de asistencia pública en tratamiento oncológico que estuvieran en forma ambulatoria. Obtuve una muestra de 228 usuarias con las que trabajé con 204 en función de los criterios de inclusión definidos. Estos, ¿cuáles fueron? Que estuvieran en tratamiento por cáncer de mama, en un periodo desde el diagnóstico hasta, no más allá de dos años luego del último tratamiento, que tuvieran un nivel de comprensión que pudieran entonces responder los cuestionarios y que fueran voluntarias. Se excluyeron, y se tomaron como criterios de exclusión, aquellas pacientes o usuarias que tuvieran desórdenes que impidieran la comprensión de las preguntas de los cuestionarios o la emisión de respuestas. O aquellas pacientes que tuvieran otras patologías asociadas que pudieran sesgar las respuestas que pudieran dar. Se excluyeron entonces pacientes que estuvieran en situación de recaída o que estuvieran en situación de remisión. Las variables dependientes, endógenas o de resultados fue la calidad de vida durante los diferentes tratamientos oncoespecíficos. Y las variables asociadas fueron las variables sociodemográficas, los tipos de tratamiento, los esquemas, las creencias y las estrategias y las estrategias de afrontamiento. Y entre ellas intenté valorar el nivel predictivo de unas sobre otras. Pero a su vez también se tomó cada una de las variables psicológicas como variable dependiente y se la relacionó, se la estudió su asociación con el tipo de tratamiento que se lo tomó como variable independiente. Con respecto a los instrumentos utilizados creé un formulario sociodemográfico a partir del cual se relevaron datos relativos a los aspectos perfil educativo, edad, situación laboral, familiar. También se valoraron acá se recabaron datos sobre creencias y bueno, y después en el aspecto biomédico se relevaron datos relativos a tratamientos por los que habían transitado, situación, tratamiento actual al momento de hacer la entrevista y componentes más vinculados a historias o antecedentes de cáncer de mama. También se relevaron datos relativos a salud mental relativos a si estas usuarias estaban en consulta psicológica, psiquiátrica, si esa consulta había dado comienzo durante el tratamiento oncológico o en su historia de vida. También se relevaron datos en relación a si estaban en tratamiento psicofarmacológico y si este había sido previo a la situación de cáncer o durante la misma. También se valoró antecedentes de intentos de autoeliminación, antecedentes en la historia vital de estas personas o si hubieron intentos durante la situación de enfermedad. Bien, después se usaron todas técnicas validadas, ¿no? Se utilizó para valorar calidad de vida relacionada con la salud, el FACT-B, que valora el bienestar en esas cinco subescalas físicas, sociofamiliar, emocional, funcional, y tiene una subescala específica para cáncer de mama. Se utilizó el test de EDT, esquemas, en su versión abreviada. Se utilizó el COPE para ver estrategias de afrontamiento también en su versión abreviada y el IPQR para creencias y percepción en relación a la enfermedad en su versión abreviada y esta es la única técnica que no fue validada en nuestro país por nuestra población, lo cual, bueno, como ustedes, alguien del tribunal me ha señalado, hubiera sido sumamente pertinente poderlo realizar, pero bueno, yo consideré por una cuestión de tiempo y recursos que no me iba a ser posible y valoré que era una técnica ampliamente utilizada en las investigaciones en el área de la salud con poblaciones similares a la nuestra. Bien, por ahí las técnicas que quiero decir también que si bien son todas técnicas autoadministradas, en esta ocasión fueron realizadas a través de un personal entrenado para ellas. Luego que se aplicaron todas las técnicas se valoraron las escalas y se pusieron en la cuadrícula esta del SPSS y se hicieron los análisis de estadísticas correspondientes. Estadísticas descriptivas, análisis de normalidad, univariadas y multivariadas que no me voy a detener en ellos. Pero que si les voy a contar los resultados que son los siguientes. Los resultados los voy a presentar en función de cada uno de los objetivos específicos que me planteé para la tesis. Primer elemento a considerar, la característica de la población en la muestra con la que trabajé, caracterización sociodemográfica y clínica de la población. Bueno, las mujeres de la muestra tuvieron una edad entre los 32 y los 89 años, teniendo una mediana de 58. El 50% de ellas residía en Montevideo, el otro en el interior, el 40% eran casadas, la enorme mayoría de ellas habían tenido hijos y al momento de la entrevista convivían con familiares. Un dato interesante fue que tenían primaria completa, el 56%, y habían accedido a secundaria incompleta el 34%. La gran mayoría se encontraba inactiva y eran creyentes, aunque practicantes eran muy pocas, algo así como un 20% practicantes. Con respecto a los datos de salud mental, el 45% de ellas había consultado durante la enfermedad a algún profesional de la salud mental, psicólogo, y el 30% una consulta con psiquiatra, siendo que el 28% había iniciado tratamiento psicofarmacológico a partir de esta consulta durante la enfermedad. No se observaron registros de pacientes con intentos de autoeliminación durante la enfermedad, sí antes anteriores, en un 6% de esta muestra. Con respecto a los datos clínicos relativos al tratamiento en el que se encontraban, el 37% estaban teniendo quimioterapia, el 16% radioterapia, el 31% hormono inmunoterapia, cirugía 14% y el 95% habían pasado por una cirugía, de las cuales solo el 8% una cirugía con reconstrucción. Bien, con respecto al primer objetivo que era describir la calidad de vida de las mujeres en tratamiento e identificar la asociación que se establece con los tipos de tratamiento, encontramos lo siguiente, encontramos que la mayoría de las mujeres tienen una percepción de bienestar que se ubica por encima de la media de la escala, considerando que esta escala no tiene un punto de corte, pero tiene un máximo de 148 y la media se ubica en 105. La percepción de bienestar entonces parece ser acorde a las expectativas previas. Por otra parte, no se encontraron diferencias significativas en la valoración que hacen de la calidad de vida en función de los distintos tratamientos oncoespecíficos. Sin embargo, las mujeres con mastectomía radical sin reconstrucción tienen una valoración de la calidad de vida descendida con respecto a las mujeres que pasaron por otro tipo de cirugías conservadoras o con reconstrucción mamaria. Esto muestra que la cirugía a largo plazo y el tipo de cirugía impacta en el bienestar. Objetivo 2 era describir los esquemas desadaptativos durante los diferentes tratamientos y su relación con la calidad de vida. Acá lo que encontramos es que los esquemas prevalentes durante el tratamiento es el esquema de autosacrificio y de metas inalcanzables. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres tienden a postergar sus necesidades, sus emociones en función de cuidar a los demás y de recibir aceptación. Y por otro lado, inhiben la espontaneidad, se plantean metas elevadas, se muestran supervigilantes y atentas a las pautas que son planteadas para el cuidado. Con respecto a la relación entre los esquemas y la calidad de vida, se registró que se establece entre la calidad de vida global una relación inversa con los esquemas de deprivación emocional, apego inseguro, abandono, vulnerabilidad y vergüenza que refieren a carencias en necesidades de seguridad, cuidado, aceptación y autonomía. Y se valoró, se encontró una relación directa entre la calidad de vida global y los esquemas de sobrevaloración, sometimiento y autosacrificio. Por otra parte, cuando se estudian las escalas por separado, se ve que el bienestar emocional, en la escala de calidad de vida, guarda una relación inversa con la activación del esquema de vulnerabilidad y el bienestar socio-familiar una relación inversa con aislamiento social. En general, los esquemas de sobrevaloración, el esquema de sobrevaloración aparece más activo en las mujeres que tienen cirugía sin reconstrucción, quimioterapia o que han finalizado sus tratamientos. Bien, con respecto al objetivo número tres, que era describir las creencias y percepciones de las mujeres en los distintos tratamientos y su relación con calidad de vida, registramos lo siguiente. parecería que las mujeres refieren tener una buena comprensión de la enfermedad, usan predominantemente representaciones de tipo cognitivos, inhiben las emocionales y muestran una baja percepción de gravedad, perciben un elevado control sobre la enfermedad y tienen la percepción de que su duración es medianamente larga, aunque perciben que acarrea un fuerte impacto emocional. Vamos a ver que estas cualidades son distintas en otros momentos, por ejemplo, la severidad aumenta, la percepción de gravedad de la enfermedad aumenta en las mujeres con quimioterapia o las que están pasando cirugía o las que finalizaron los tratamientos y la duración de la enfermedad, la percepción de duración de la enfermedad es mucho más prolongada, o sea, que aumenta en aquellas mujeres que finalizaron los tratamientos. Esta técnica tiene un elemento bien interesante que es indagar las atribuciones causales que elaboran las mujeres en torno al cáncer de mama. Y lo interesante es que el 80% ubica causalidad en situaciones de vida de orden psicológico, situaciones de pérdida, abrupta, situaciones de violencia sostenida o de estrés crónico. Mientras que el 32% atribuye que la causa del cáncer es por alguna razón biológica y solo el 15% atribuye las causas a hábitos. Con respecto a las percepciones y creencias y el bienestar calidad de vida se encontró una relación moderada inversa entre la calidad global, la percepción de severidad, duración y consecuencias. Es decir, que a mejor bienestar, hay una mejor percepción del bienestar, cuanto menor es la percepción de gravedad, de duración y de consecuencias a nivel físico, social, emocional. Y por otro lado, se encontró una relación moderada y directa entre la calidad de vida y el control de la enfermedad y los tratamientos, así como la comprensión. Es decir, que el bienestar aumenta, es mayor, cuanto mayor es la comprensión sobre la enfermedad y la percepción de control sobre los tratamientos. El cuarto objetivo tenía que ver con describir las estrategias de afrontamiento. Las estrategias, lo que se registró, es que son muy variadas y adaptativas. Tienden a ser estrategias de tipo adaptativo. Permiten aceptar, reconocer la enfermedad, en general buscan apoyo empático y desarrollan, tienden a desarrollar un afrontamiento de tipo proactivo. Las mujeres con cirugía sin reconstrucción tienden a usar más afrontamientos vinculados al eje del humor y al eje evitativo y también aquellas centradas en la emoción. Esta técnica no guardó asociación significativa con la calidad de vida, pero podríamos decir que contribuyen a la calidad porque la calidad de vida fue valorada adecuadamente. El último de los objetivos fue determinar el valor predictivo que tiene sobre la calidad de vida las variables sociodemográficas, clínicas y psicológicas. En primer lugar, debemos decir que las variables sociodemográficas y los tipos de tratamiento no resultaron predictivas de la calidad de vida. sin embargo, las creencias, percepción sobre la enfermedad y los esquemas sí resultaron predictivas de la calidad de vida. la percepción de gravedad y activa dos tipos de dominios de esquemas, el dominio de desconexión y rechazo y el dominio de autonomía y desempeño. Esos esquemas que se activan en esa situación inciden de modo inverso explicando el 60% de la varianza sobre la calidad de vida. Bien, hasta ahí entonces los resultados y ahora voy a pasar a contarles las conclusiones. Podríamos decir o podría decir que el diagnóstico de cáncer de mama y los tratamientos conforman un evento disruptivo que activa sistemas de creencias y patrones de comportamiento que inciden en el bienestar. Las mujeres en tratamiento tienden a aceptar, a reconocer y comprender la enfermedad haciendo uso de variadas estrategias de afrontamiento que resultan adaptativas a la situación de crisis y duelo. Durante los tratamientos la mayoría valora un bienestar acorde a sus expectativas previas al igual que se ve en otros estudios entre ellos el de la cuento. El 29% de las mujeres de la muestra refiere a haber iniciado tratamiento psiquiátrico y psicofarmacológico a partir de la enfermedad. Porcentajes muy similares son los que registran otras investigaciones relativas al malestar como por ejemplo la de Gil. Por lo cual eso a mí me permite concluir que el cáncer de mama es pasible de ocasionar procesos psicológicos diversos. algunos más en la órbita digamos de trastornos más adaptativos desadaptativos otros quizás más traumatológicos o incluso hasta restitutivos o resilientes. Durante los tratamientos parecería que las mujeres tienden a minimizar la gravedad inhibir las emociones postergar las necesidades realizar un manejo racional y controlador manifiestan una subjetividad guerrera le llamé porque se sobreadaptan luchan se adhieren a los tratamientos algo parecido encontró Ferrelli y Chamorro que también indagaron los esquemas desadaptativos y encontraron los mismos en esta población elementos similares son los que se ubican en el patrón tipo C de personalidad o en las características que Lieberman atribuye a la personalidad sobreadaptada o Zuckerberg al funcionamiento aquileico este funcionamiento de última permite valorar una calidad de vida bastante acorde las mujeres atribuyen el cáncer a causas psíquicas autobiográficas que generaron niveles de sobrecarga y descuido personal estas atribuciones podrían explicar la minimización que hacen sobre la percepción de la enfermedad y una de las cosas que me parece muy interesante es cómo los hábitos no son valorados como causas relevantes en el proceso de enfermar lo que me pareció que podría constituir una alerta para las políticas preventivas en el cuidado de la salud por otra parte esta tesis permite concluir que las creencias y percepciones sobre la enfermedad activan esquemas desadaptativos y ambos son predictivos de la calidad de vida no así las variables sociodemográficas o los tipos de tratamiento sin embargo la cirugía es una variable sensible con el paso del tiempo tal como se ha registrado en muchos otros estudios entre ellos el de reich que lo hizo con población uruguaya las mujeres con mastectomías sin reconstrucción refieren una peor calidad de vida recurren a estrategias evitativas esquemas de sobrevaloración compensatorios esto se puede atribuir al impacto de la asimetría sobre la imagen corporal que dificulta elaborar el duelo ese proceso que implica desligar aceptar la pérdida volver a recomponer la identidad femenina la sexualidad la maternidad etc la calidad de vida se deteriora cuando aumenta la percepción de gravedad y esta activa patrones que llevan a la desconexión emocional al aislamiento social la dependencia la pérdida de autonomía y de confianza al finalizar los tratamientos la percepción de bienestar disminuye se atribuye una mayor gravedad y duración a la enfermedad y se exteriorizan los afectos en estos momentos predominan en algunas mujeres patrones de sobrevaloración la batalla ganada mientras que en otras predominan patrones de repliegue y aislamiento quizás como efecto del alejamiento del sistema de salud y cuidados yo termino preguntándome si se dará entonces en esta situación comienzo a una fase del proceso de duelo en la cual se reconocen las pérdidas y se requiere bueno iniciar esa reorganización vital ¿para qué sirve este estudio? bueno en principio me parece que es importante para orientar las intervenciones psico-oncológicas porque genera evidencia sobre la prevalencia de variables psicológicas especialmente las creencias y los esquemas en la asociación con la calidad de vida por sobre los tipos de tratamientos y las variables sociodemográficas a su vez permite delimitar poblaciones de mayor riesgo haber comprometido su bienestar y por eso orienta en las estrategias de intervención sobre el monitoreo de ciertas variables psicológicas reafirma que las pacientes más tectomizadas sin reconstrucción son a largo plazo más vulnerables de ver afectada su calidad de vida y eso nos permite redirigir las intervenciones y advierte sobre la importancia de las intervenciones psicológicas durante el periodo libre de enfermedad momento en el que empiezan a exteriorizarse más las emociones aparecer mayor percepción de aislamiento social utilizarse estrategias de desvinculación comportamental pero también el estudio permite orientar hacia los equipos de salud porque destaca el lugar que tiene la información el sostén y el hacer copartícipe en el tratamiento al paciente porque lo que muestra es que la comprensión del paciente y la percepción que éste tenga sobre el control de los tratamientos se asocia directamente con la calidad de vida por otra parte como decía en la presentación al inicio deja evidencia que dentro de las atribuciones causales los hábitos no ocupan un lugar relevante entre ellos el control mamario por lo cual me parece que permite reorientar las estrategias en salud pero bueno el estudio tiene limitaciones algunas las vi yo otras las vieron los integrantes del tribunal y las verán los demás en realidad una gran limitación es que solamente pude acceder a pacientes del sistema de salud público además tuve un acceso limitado a la información yo pensaba tener información sobre estadio de la enfermedad y no pude acceder a las historias clínicas o sea que me tuve que remitir a lo que las pacientes informaban y no siempre la paciente sabe el estadio de su tumor y bueno y además hay limitaciones que son metodológicas relativas al diseño y a los instrumentos los instrumentos utilizados el uso de escalas prefiguran las respuestas o sea que obtengo las respuestas que ya están prefiguradas que describen funcionamientos de orden consciente los que las personas creen que les pasa y no siempre es lo que les pasa y bueno y otra de las limitaciones es la falta de la validación del EPICUR para la población uruguaya a partir de este estudio yo me he trazado algunas perspectivas que algunas pueden tener que ver con esto con ampliar la muestra al sistema de usuarias copago y privado de salud realizar estudios longitudinales me parece que es sumamente interesante hacer un seguimiento durante todo el proceso a las mismas mujeres me parece que también este estudio me ha mostrado lo interesante que es armar un diseño de monitoreo y de atención a lo largo de todo el proceso y también me ha mostrado lo importante que es trabajar sobre el periodo libre de enfermedad o las llamadas sobrevivientes que es como decía al inicio una población en crecimiento muchísimas gracias y espero no sé que no se hayan aburrido quedo a disposición dejo de compartir bueno muchas gracias a la luz por esta presentación clara ordenada y ajustada a los tiempos que eso no es menor vamos a dar entonces paso a la intervención de los miembros del tribunal lo vamos a hacer en el siguiente orden así cada uno de ustedes va va pensando las intervenciones juan vamos a empezar por ti vamos a empezar por los invitados digamos por los de fuera de casa la primera intervención para juanda pueto luego lía fernández luego hugo selma denis dos manas y voy a cerrar yo como presidente del tribunal así que adelante juan cuando quieras bueno muchas gracias por la invitación de la facultad de psicología de la comisión de los jurados para integrar este tribunal que me da mucho gusto además la persona que presenta hay ruidos en el ambiente pero no sé cuál es el que se siente acosado pero no es otra cosa y además por el hecho de que quien presenta esta investigación es analuz protezónico que realmente sabemos que está haciendo un trabajo extremadamente importante como investigadora en esta área entonces en primer lugar bueno felicitarla por este trabajo creo que de así como primer comentario global me parece que tiene enormes fortalezas y también felicitar a las tutoras a la doctora Grille y a la doctora Susana Martínez la pregunta que ella hace en su presentación ¿por qué este tema del cáncer de mama un tema vinculado a la oncología es un tema de investigación de un doctorado de psicología? me parece que esa pregunta queda absolutamente respondida con toda la presentación de analuz es en mi opinión de fundamental importancia que los especialistas de salud mental ofrezcan su mirada su perspectiva e investiguen en áreas que tienen que ver con la la biomedicina en todas sus dimensiones o sea que me parece esto algo a saludar sé que no es la única tesis en este sentido y seguramente van a aparecer más el otro elemento que quiero destacar es la originalidad de las preguntas que se hace esta investigación porque utiliza constructos quizás el bueno esto debe tener que ver con mi formación el más conocido es el de la calidad de vida relacionada con la salud pero introduce otros menos conocidos pero igualmente relevantes sobre todo en vista a los resultados que obtuvo en la luz como el de esquemas desadaptativos tempranos las creencias de enfermedad y las estrategias de afrontamiento que no han sido tan estudiados ni aquí ni en general cuando se busca la la investigación de aspectos psicosociales en la enfermedad enfermedad crónica y en cáncer en particular así que por ese lado me parece que tiene una gran originalidad y el tema en el que se centra que es el de cáncer de mama ella lo destacó muy bien que es muy pertinente porque es una enfermedad prevalente y es un tema que produce un impacto importante en el bienestar de las mujeres afectadas de cáncer de mama y por lo tanto y además una enfermedad que se espera un aumento en la medida que las características demográficas de la población se van modificando hacia el envejecimiento y a la prolongación de la vida bien el estudio desde vista metodológico es muy complejo y eso impone la complejidad tiene como efecto beneficioso es que nos da mucha información pero la complejidad hace que la presentación de los resultados y las conclusiones sean haya que manejarlos con muchísimo cuidado y yo creo que Analuz tuvo mucha precaución en ir presentando los distintos modelos estadísticos y a su vez las distintas formas en que se van asociando las variables unidimensionalmente multidimensionalmente tomando sobre todo como variable de resultado como variable independiente la calidad de vida y asociándola con variables sociodemográficas biomédicas y psicológicas me parece que la la elección de los instrumentos me parece adecuada siempre hay una siempre hay un dilema en esto de instrumentos suficientemente validados o no pero en fin me parece que la elección de los instrumentos ha sido muy adecuada y muy fundamentada entonces el hecho de que haya instrumentos que tengan mayor validación o no me parece que es un tema que no afecta la calidad de los resultados y del en general de la investigación la la dificultad la dificultad que yo he encontrado al leer la la tesis es cuando se pasa de un nivel de asociación univariado en el cual la calidad de vida relacionada con la salud es la variable independiente y se van asociando con otras variables sociodemográficas biológicas o psicológicas o psicosociales como los los esquemas desadaptativos tempranos las creencias las estrategias de afrontamiento uno va siguiendo y y la las conclusiones derivadas de esa de esa primera etapa que serían como el objetivo uno el objetivo dos el objetivo tres y el objetivo cuatro uno va siguiendo y puede ir viendo como los resultados y las conclusiones se van acompasando y los resultados las conclusiones están claramente fundamentadas en los resultados el problema aparece cuando se le agrega complejidad y se empiezan a asociar constructos entre sí y ahí entonces creo que debería quedar más claro cuántas de estas conclusiones realmente están fundamentadas en los resultados y cuántas son hipótesis de trabajo para futuras investigaciones porque realmente no están completamente sustanciadas en los resultados en mi opinión vamos a aclarar esto pudo estar claramente equivocado y me gustaría escuchar las visiones de los órdenes integrantes del tribunal y de las tutoras cuando tengan la posibilidad de hacer comentarios por ejemplo puede ser un poco digamos cuestionable esto de por ejemplo cuando se afirma y tomé solamente una de las que aparecen en la presentación de Ana Luz como las creencias y percepciones activan estados desadaptativos tempranos que a su vez activan que a su vez impactan en la calidad de vida o sea se arma ahí una matriz de correlaciones que para realmente confirmar esas hipótesis habría que utilizar otros modelos estadísticos que creo que en algún momento lo mencioné cuando demandé las primeras opiniones ¿verdad? como modelos de ecuaciones estructurales porque se están comparando asociación de múltiples constructos con una y ver cómo se asocian entre sí para a su vez cómo se asocian en una variable independiente última lo mismo cuando se afirma que la calidad de vida activa patrones y a su vez esto genera desconexión emocional me parece que esto a ver esto no es una crítica para decir esto no hay que hacerlo quizás sí pero tiene que quedar claro cuando uno va leyendo y esto va a ser muy importante en el momento que analuz quiera publicar estos resultados cómo hacer para simplificar esto de una manera tal que quepa en un artículo que además sería bueno que los médicos lo pudieran leer y comprender claramente entonces en esto de la transmisión de los resultados a los médicos del área oncológica va a haber que tener mucho cuidado y a su vez tener cuidado en esto de dejar claro a ver esto es lo que obtuvimos de los resultados y esto es lo que podría constituir modelos teóricos muy complejos que son hipótesis y que necesitan para su confirmación de otros modelos estadísticos y quizás de otras investigaciones en suma me parece un excelente trabajo felicitaciones por esto quedan muchísimas preguntas queda mucho trabajo por delante y me parece que eso es un elemento a destacar de este enorme enorme trabajo que realizó Andaluz muchas gracias Juan le damos la palabra a la doctora Lía Fernández gracias en primer término igual que el doctor Dapueto quiero agradecer por la oportunidad de participar en este tribunal felicito a Protezoni por un trabajo muy ambicioso un trabajo que da cuenta de muchos de los problemas que tenemos como trabajadores sanitarios que responde a una realidad que hemos venido tratando de problematizar desde hace muchos muchos años algunas cuestiones se han logrado cambiar y otras seguimos como hace 20 años entonces todos los estudios y toda la generación de evidencia que arroje luz y que pueda interpelarnos como trabajadores de la salud bienvenida sea este es un trabajo que que es complejo es un trabajo complejo por el tipo de asociaciones y correlaciones que se se realizaron pero completo por supuesto que una tesis nunca está terminada siempre hay este vasos comunicantes que hay que seguir investigando y que pueden arrojar más luz todavía sobre un problema que afecta a millones y millones de mujeres también de hombres pero fundamentalmente de mujeres en el mundo y que como recién se mencionaba es un problema que no tiende a descender tiende a crecer no solamente por el por el aspecto demográfico de nuestras poblaciones sino porque también a su vez este esta enfermedad aparece en etapas cada vez más tempranas y con mayor nivel de malignidad entonces es un gran problema o sea que felicitaciones por atender y contribuir a a generar evidencia sobre un problema que atañe a una población que en cierto sentido es una población vulnerable por haber trabajado muchos años con este tipo de pacientes yo me voy a ir no quiero volver a andar el camino que iba a ser una 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 acotación que la puedo hacer al final sobre los instrumentos y cómo había sido el manejo con las herramientas estadísticas y me voy a ir al final de la tesis de Brotesoni cuando se plantea porque me pareció un punto fundamental fundamental la interrelación como dije en un momento a los equipos sanitarios si nosotros encontramos como resultado un determinado porcentaje de mujeres que han tenido el respaldo de un profesional en psicología y ella plantea reorientar las estrategias en salud me parece que ese punto es básico y fundamental más allá de muchos otros de cómo sería planteado esta reformulación esta reorientación de las estrategias en salud porque acá tenemos un gran escenario que se abre y es el autocuidado el autocuidado de las mujeres que se puede ver afectado por las formas en que muy bien Ana Luz lo plantea durante el transcurso de la tesis y con un marco teórico con una muy buena construcción con un muy buen muy buen manejo un manejo muy fluido de los autores entonces yo me quisiera remitir a esa parte final de la tesis en la que ella plantea justamente cuál sería la utilización de estos resultados haciendo énfasis en lo que es el trabajo con los equipos sanitarios muchas gracias muchas gracias Lía por la intervención este damos la palabra al doctor Hugo Selma buenas tal como están este bueno felicidades a la luz y al equipo de dirección de dirección académica y de dirección de tesis es una tesis que yo creo que se puede destacar por su calidad por su nivel de profundidad los comentarios respecto a dudas sugerencias y demás ya los hice en su momento en el informe respectivo para no extenderme demasiado quizás sí me gustaría apuntar a algo que me parece que es clave del trabajo y es que se atrevió a salir de la zona de confort me parece de los dominios en los cuales quizás la doctoranda se sentía más cómoda me parece que fue muy valiente creo que el resultado final es muy bueno teniendo en cuenta eso en lo que todo lo que es la parte estadística debió haber estado muy bien asesorada seguramente y en la parte cognitiva creo que logró hacer una apropiación de estos conceptos que bueno creo que se cumplió la máxima al final en las conclusiones la máxima del modelo cognitivo que es que lo que nos afecta no es solo lo que nos pasa sino como lo interpretamos que es una máxima que quizás se contacta con las teorías psicodinámicas en cierto sentido y bueno si si acaso la pregunta sería bueno qué aprendizaje qué cosas quizás le aportó pensando también en su proyección como investigadora como docente el tomar contacto en profundizar con estas teorías y estos conocimientos que escapan un poco a lo que ella quizás ya tenía como más dominado y bueno felicidades al equipo de nuevo muchas gracias Hugo Denise Dormanas buenas tardes bueno también comienzo felicitando a Ana Luz y bueno a la directora de tesis también agradezco la invitación a ser parte de este tribunal de esta tesis comparto este bueno lo que han dicho ya mis antecesores en cuanto a la calidad del trabajo el nivel el texto digamos que tomo un tema relevante tanto a nivel digamos de política pública del sistema de salud Uruguay como problemática mundial y bueno para la psicología me pareció muy importante poder hacer esa síntesis al final con respecto a cuáles son las aplicaciones posibles del estudio creo que logra lo que se propone que está muy bien articulado con mucha solvencia la discusión es muy profunda también creo que yo fui yo la que hice el comentario del del instrumento que bueno que era el único en realidad como dice Hugo sin duda debe haber sido muy desafiante porque todos sabemos que en nuestra formación digamos general los que venimos de la UDELAR no tenemos tanto en la parte estadística y bueno todo lo que es el manejo y bueno la cantidad de instrumentos utilizados sin duda y los análisis después o sea que en realidad ese esfuerzo impresionante te felicito y creo que es muy como valorable simplemente comenté eso de que hubiera estado bueno hacer un piloto no una validación porque eso sí excede obviamente no era el objetivo de la tesis y es todo un trabajo en sí mismo hacer una validación de instrumentos pero a veces de repente conviene probarlo aunque sea en una muestra pequeña como para ver si antes de largarse que después no venga alguien a decir yo te lo comenté en un informe pero bueno que después no haya alguien que decir ah bueno pero el instrumento capaz que en realidad no tenía las garantías en las propiedades pero simplemente fue creo que es toda una discusión también y nos pasa muy a menudo esto de los instrumentos que bueno no tenemos en nuestro país muchos instrumentos que cuente con estudios de validación lamentablemente y bueno y ahí es todo un desafío y toda una una decisión metodológica en ese sentido así que creo que para nada este disminuye el valor ni quita de importancia todo el trabajo fue solo un comentario como una sugerencia de de repente si después se sigue adelante este bueno hasta bueno ahora ya tenés la prueba en realidad ahora ya tenés la experiencia pero bueno sí me parece interesante poder pensar en esto de bueno de la población de la población que bueno que fue objeto del estudio que es una población de ACE y bueno y de los sistemas públicos no solo de ACE también de las tareas clínicas pero digamos que tiene sus particularidades ¿no? que que sí me parece de relevancia poder pensar si esto mismo también se observa ¿no? este tipo de estrategias y estas percepciones en en poblaciones con con otras características también ¿no? y bueno a mí me llamó mucho la atención yo creo que algunos de los señalamientos bueno cada uno hace como este el recorte de donde también está posicionado las cosas que más le resultan de interés por pasales de trabajo en mi caso no es la psiconcología es más la salud mental las políticas públicas ¿no? el tema de suicidio entonces bueno ahí yo preguntaba un poco a mí me llama la atención la temática digamos el dato sobre la cantidad de consultas que habían tenido en realidad es alto ¿no? el nivel de consultas psicológicas y la psiquiatra es alto también los intentos de determinación este bueno en ese sentido sí quizás el hecho de que haya sido público podría haber este podría a veces hay más recursos en ese sentido que en el sistema privado que o sea porque no ha sido una población priorizada en sí como dentro de las prestaciones para los abordajes psicológicos y psicoterapéuticos las personas con problemáticas este digamos de enfermedades crónicas o bueno o cáncer o este dolorosas digamos ese tipo de enfermedades no este no han sido priorizadas en las prestaciones entonces este en caso de adultos justamente de repente depende el prestador de salud puede tener el acceso o no tenerlo o puede ser una cosa un abordaje capaz que muy limitado muy demasiado quizás este acotado ¿no? este no entonces en ese sentido creo que que es importante sí en los estudios que arrojen luz ¿no? y que pongan también en relevancia la afectación emocional el malestar el impacto estos estos hallazgos interesantes como en algunas poblaciones en realidad la problemática viene después ¿no? en la libre enfermedad ¿no? porque también eso es un hallazgo para para el diseño de la política pública ¿no? es solamente atender a estas personas durante ¿no? sobre todo se ha observado muchas veces que el malestar principal muchas veces está como al inicio del diagnóstico al inicio ¿no? de tener la noticia y bueno en toda esa etapa y bueno que en realidad la parte posterior también es muy importante poder contemplar este y bueno y creo que que también es muy interesante el que pueda este que tiene que ver con una trayectoria ¿no? de Ana Luz en la temática ¿no? que haya podido seguir una temática que viene trabajando hace muchos años retomando también otras producciones nacionales ¿no? seguir como con el desarrollo de la producción de conocimiento científico nuestro de nuestra población y bueno un poco en base a este comentario para si después en la ronda de intercambio por ejemplo me gustaría si podrías contar un poco más esto que que te despertó interés en la tesis ¿no? a partir de lo que estuviste viendo en esto del monitoreo que decías ¿no? psicológico de la atención psicológica ¿qué te imaginaste como algo oportuno como algo pertinente para las intervenciones? por ahí muy bien muchas gracias Denise me toca a mí entonces cerrar las intervenciones de los miembros del tribunal como presidenta de esta instancia Ana Luz primero felicitaciones ¿sí? felicitaciones porque llegar a este punto es una culminación para muchos ¿no? porque para el doctorado también es una culminación ver que están saliendo los doctorandos es una alegría es una alegría para el instituto de clínica que también compartimos con Ana Luz y además porque es un inicio yo creo que esto es un inicio de aquí en más a la luz va a desarrollarse como investigadora y es ahí a donde quiero apuntar con mis comentarios porque los comentarios ya más formales los hice en el informe que tuvimos que entregar y lo que me interesa es resaltar las resonancias de un trabajo de tesis a mí me parece que los trabajos de tesis abren justamente a lo que el propio tesista puede seguir desarrollando de aquí en más ahora como investigador independiente pero abre también a las resonancias que todos los lectores de esa tesis vamos a ser como portadores de ellos entonces yo quiero apuntar justamente a eso tu tesis como han dicho todos los miembros del tribunal o sea está muy sistematizada se nota un manejo conceptual una lectura cuidada una presentación pormenorizada de los datos yo que no soy del ámbito de los estudios estadísticos yo iba y venía cuando leía la tesis iba y venía para atrás para tratar de seguir este cuadro y cómo se entiende y cómo esto está teniendo como una forma pero está eso está por eso yo creo que es una tesis que es original y que aporta datos que van a resonar y yo justamente lo que quería poner en debate Analu contigo ahora que ya escribiste la tesis y que estás en esta otra etapa de mirar lo que se hizo es cómo podemos poner a resonar los hallazgos que aporta tu investigación con otras perspectivas sobre la experiencia de los sujetos que tienen el diagnóstico y la terapéutica la experiencia de la terapéutica del cáncer de mama ¿por qué? porque yo creo que la tesis abre la oportunidad a poder hacer lazo con otras miradas de estas perspectivas particulares entonces cuando me refiero a estas miradas es porque en algún momento yo decía bueno por ejemplo para tomar uno de los elementos centrales de tu tesis que es esta idea de que las creencias tienen un cierto valor predictivo sobre la calidad de vida o la percepción de la calidad de vida ¿cómo podemos dialogar nosotros desde la psicología y con otras ciencias esta cuestión de las creencias que es una creencia para una mujer que ha pasado por esta experiencia y cómo nosotros podemos tomar esta idea de creencia trabajarla a ver cuáles son sus lazos con lo psíquico con lo cultural con lo social con los propios sistemas de salud porque yo creo que las creencias también se generan en experiencias institucionales con las intervenciones que nosotros como psicólogos podemos hacer y creo que con la complejidad de la pregunta que ya te hice voy a dejar por aquí y si las doctoras que han sido las directoras de tesis quieren comentar algo este es el momento así que Susana o Sofía si quieren hacer uso de la palabra Hola a todos mucho gusto yo soy Sofía Grille bueno primero felicitar a Ana porque esto que a veces se resume en un ratito en una tesis final es el trabajo de mucho tiempo y de mucho esfuerzo y en esta tesis en particular ha sido un desafío para ella pero para los tutores también yo soy vengo más de la investigación más translacional clínica y cuando Ana me pidió como una mano para un poco guiarla y sobre todo desde los aspectos de lo que era el análisis de sus resultados porque en el resto de ella con su otra tutora fueron resolviendo los problemas psicológicos yo he aprendido muchísimo en este trayecto y bueno así que creo que ha sido súper meditorio y que ha cumplido los objetivos de finalizar una tesis de doctorado y de convertirse uno en un investigador independiente y poder el otro día un poco cerrando y discutiendo algunos aspectos de la tesis que ella pueda continuar su línea con estudiantes y el cáncer de mame quizás en otras neoplasias que son bastante frecuentes en una población envejecida como tenemos nosotros en Uruguay y bueno desde el punto de vista sobre algunos comentarios sobre todo por los que hacía el doctor Bacueto para nosotros fue como una avalancha de datos esto para poder sistematizarlo fue tuvimos que indagar mucho de cómo era la mejor estrategia para poder hacer un análisis estadístico que pudiera arrojar resultados y bueno Ana incluso viajó a San Pablo en un momento de la tesis y consultó de cómo podían ser las mejores estrategias estadísticas nos juntamos con algunos profes de estadísticas de acá para aprender las dos también hay cosas que aprendí con la tesis de Ana que ahora aplico en otras áreas de la investigación que no tiene mucho que ver con esta en particular y es verdad si bien hay cosas que uno las puede hacer como más todo lo que fue la parte de análisis univariado que eso ayuda y parecía como más fácil cuando uno quería integrar todas las variables en y asociarlas a calidad de vida se complicaba y bueno una de las estrategias que nos recomendaron usar y que nos parecía que podía ayudarnos por ese lado era esto de hacer una regresión jerárquica por grupos intentando con un criterio clínico de alguna manera agrupar por un lado lo que eran las variables psicológicas por otro lado lo que eran las variables sociodemográficas y haciéndolo como en forma jerárquica para intentar explicar una variable que era calidad de vida ese fue nuestro intento algunos resultados salieron pero sin duda que es como dice el doctor Dapueto esto abre preguntas muchas preguntas si bien si bien el N no era bajo cuando uno maneja tanta cantidad de variables para poder tener resultados confiables y multivariados necesita quizás miles para que algunos de los resultados que tenemos puedan ser confirmados y el hecho de ser algo transversal también limita a veces el tipo de análisis estadístico que uno puede hacer entonces es verdad que fue complejo y creo que tiene datos como para seguir analizando y eso que meses estuvimos haciendo análisis intentos y nuevas bases de datos pero estoy totalmente de acuerdo y leímos atentamente los comentarios que hicieron en la tesis y los vamos a tener en cuenta Ana acaba de publicar los resultados en una publicación que creo que eso también está bueno porque como que consolida todo este trabajo a veces uno tiene la ansiedad por defender y cerrar un ciclo pero el poder publicar los resultados y que eso quede que es la mejor manera de transmitirlos me parece que es un hecho también a destacar en lo que ha sido su trayectoria pero bueno Pablo más quedó por acá muchas gracias Sofía no sé Susana si querés decir algo pasamos luego por un lado me voy a por supuesto que a sumar a las felicitaciones digo una especialmente por la presentación que resultó una presentación porque yo me preguntaba era todo un desafío esta esta tesis doctoral con todo este mundo de datos que bueno como muy bien lo subrayaba Juan es un desafío a la hora de compartir resultados de publicarlos de hacer interlocución con otros investigadores pero una primer prueba es la propia presentación en este momento de la defensa y yo creo que fue una presentación impecable Ana realmente te felicito por la presentación porque siempre me pareció algo muy desafiante la cantidad de datos que manejabas y además también aprovechar a pedirte disculpas porque yo te voy a haber complicado la existencia porque yo soy de otro palo yo soy del palo de la yo vengo del psicoanálisis de la psicología dinámica pero por otro lado después el resultado me gustó porque muestra dos modelos epistemológicos diferentes que permiten no posicionarnos en la ceguera de una única perspectiva y que los fenómenos complejos como estos generalmente generalmente se enriquecen con miradas diversas y digamos es lo que nos permite también colocarnos en un lugar más humilde en relación al conocimiento en el sentido de que no es posible conocer todo saber todo siempre van a quedar lugares de oscuridad de incertezas y es sobre ahí que vamos a ir como yendo con la linterna y a la medida vamos a iluminar un lado y siempre se nos va a quedar otro más oscuro pero esa es la tarea del investigador y ese es el desafío que tú tienes ahora por delante ¿no? qué zonas de esta inmensidad digamos con la que tú trabajaste qué zonas vas a iluminar vas a seguir como poniendo la lupa la linterna este porque es el modo es el modo de adquirir conocimiento de ampliar los saberes y en este caso en particular para una población tan sensible digamos las repercusiones de tu tesis también son muy importantes muy importantes porque digamos pueden incidir en las políticas de salud de salud pública en general y de salud mental también así que bueno dejo por acá y te felicito Analu fue un placer realmente trabajar contigo fue un placer tomabas esas cosas psicoanalíticas dinámicas que yo te traía venías con aquel mundo de los números y yo te zampaba un artículo que es tremendo y irías a comentarlo con tu otra tutora Sofía perdón por complicarle la vida pero me parece que el resultado valió la pena dejo por acá gracias Susana bueno Analuz es tu oportunidad entonces de responder a los comentarios y preguntas que se te hicieron bueno no sé la verdad que me emocionan mucho y yo la verdad les agradezco porque he aprendido muchísimo me hicieron recordar Susana hasta me conectó con Ben para discutir algunas cosas fue imponente y lo que dice Sofía yo fui al exterior y comenté esta tesis y ahí fue que me dijeron no tenés que usar la regresión jerárquica y bueno nada y vine con esa idea y estuvimos ahí trabajándola y efectivamente sí logramos justamente de ese capítulo que tiene que ver con los valores predictivos de calidad de vida se logró hacer una publicación el año pasado lo logramos en agosto más o menos del último capítulo de variables predictoras con la estadística esa de regresión jerárquica múltiple que parece que era algo que se estaba usando en una pasantía que yo fui a Brasil pero entiendo lo que Juan aportaba yo realmente desconozco el tema de los modelos de ecuaciones estructurales nosotros con esta regresión jerárquica múltiple lo que estuvimos haciendo es como ir ensayando en bloques a ver cuál daba cuál daba alguna correlación y es cierto esto que tú ponías de desligar el tema de lo colineal o sea qué variables pueden estar incidiendo en otras bueno nada como dice un poco Hugo yo me metí en camisa de once varas realmente porque ni tengo una procedencia de formación cognitiva conductual y menos de estadística pero yo tenía como la necesidad como de encontrar recursos que operacionalizaran determinados conceptos con los que efectivamente tienen que ver con más con mi formación más dinámica y encontré en esos cuestionarios encontré una forma como de poder visualizar poder sacar bueno claro después terminé viendo que en realidad lo que logré es saber qué pasa con la mayoría pero capaz que eso no es tan importante y hay que ver qué pasa con cada uno no sé pero bueno nada en realidad fue todo un desafío agradezco muchísimo muchísimo a mis tutoras a Sofía que es horas y horas sentada en el hospital de clínicas conmigo trabajando esto y a Susana ni qué hablar con todos los libros que todavía los tengo para devolverlos este de las de los planteos que me han hecho este como este yo he pensado algunas este estrategias de intervención yo sueño tengo ahí como un sueño que tiene que ver con poder generar algún sistema de monitoreo en los pacientes y hemos ido como elaborando algunos proyectos monitoreo quiere decir como desde que el paciente se entera del diagnóstico empezar a hacer un seguimiento que permita eso poder ir detectando bueno cuáles son las poblaciones de riesgo y ir seleccionando y trabajando con esas poblaciones de riesgo eso es una una ilusión que tengo un sueño una fantasía no sé hasta lo he escrito en proyectos pero bueno todavía no no sé qué viabilidad pero es algo en lo que me gustaría seguir trabajando y bueno y en esta área que yo he descubierto porque claro yo ingresé a esto pensando qué horrible la deben de pasar las mujeres en quimioterapia en esto en aquello y de última lo que he visto es que parece que la pasan peor después y eso abre todo un mundo de trabajo para la psicología especialmente con respecto a las intervenciones en los equipos de salud yo creo que ahí yo haría como mucho hincapié en el trabajo sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación ¿no? cómo cómo se dan las noticias cómo se sostienen las noticias porque no es el dar es el sostener todo ese trabajo que Juan viene haciendo ¿no? o venía haciendo en el hospital de clínicas con el tema de la comunicación médico-paciente equipo de salud bueno eso es un área fundamental de seguir trabajando y no podemos olvidar que el paciente una vez que se siente involucrado y que siente que comprende lo que le están haciendo realmente se siente mucho mejor colabora eso incide muchísimo en su bienestar ¿no? y bueno eso es un área que no es como central tenerla en consideración y lo otro que me llamó mucho la atención una de las cosas que decía Denise bueno cómo incidir esto en que las estrategias de cuidado las estrategias de cuidado que tienen que ver con los controles pero que tienen que ver bueno con el cuidado lo que se dice como cuidado de la salud vinculado con consumos de sustancias etcétera etcétera en todo en todo lo que tiene que ver desde la eclosión hasta el proceso de enfermedad ¿no? esto en algún momento me parece es muy interesante trabajarlo desde talleres hasta bueno hasta bueno políticas como más de orden de de campañas de promoción de salud no sé si por ahí y agarré todas las preguntas que tenían si me quedó algo me lo pueden recordar pero creo que los comentarios fueron por ahí bueno muchas gracias Ana Luz entonces ahora vamos a a pasar al momento de deliberación muy bien retomamos entonces luego de de la deliberación este voy a dar lectura al acta y bueno y por supuesto que felicitaciones y doy lectura al acta acta de lectura pública Montevideo 23 de marzo de 2022 acta de lectura pública y defensa de tesis doctorado en psicología Universidad de la República en Montevideo en el día de la fecha se constituye el tribunal designado por el comité académico del doctorado en psicología conformado por la doctora Andrea Vieli presidente del tribunal doctor Juan Dapueto doctora Lía Fernández doctora Denise Don Manas y doctor Hugo Selma para juzgar la tesis presentada por la magíster Ana Luz Protezone Vitancourt cédula de identidad 1.593.509 barra 4 esquemas desaptativos temprano creencias sobre la enfermedad y estrategias de afrontamiento como predictores de la calidad de vida relacionadas con la salud de mujeres uruguayas con cárcel de mama directoras de tesis profesora doctora Sofía Griget codirectora de tesis doctora Susana Martínez a partir de las 14 horas dicho tribunal procedió a examinar la lectura pública y defensa de la tesis y efectuar preguntas sobre la misma el tribunal otorga por unanimidad la calificación de excelente convención especial 10 a la tesis presentada por la magíster analuz protección habitan curt y así queda cumplida la última actuación correspondiente a la misma en el doctorado en psicología de acuerdo a lo establecido por el reglamento respectivo así que analuz muchas felicitaciones no se sienten los aplausos porque están con los con los micrófonos apagados este pero creemos que es un trabajo excelente y también fue excelente todo el proceso de generación de la tesis y pensamos que bueno que esta es la calificación que merece todo el esfuerzo realizado y el producto final así que felicitaciones gracias nuevamente a quienes me acompañaron como directoras y bueno mis compañeras Silvia Madriaga que estuvo acá haciendo aguante durante todos los años de la tesis Gabriela Bañul también todas las recomendaciones bueno muchas gracias en serio este y a mi familia que también supo este esperar esperar mis tiempos de estudio y dedicación a todo esto bueno ojalá que sea provechoso y a quien más bueno muchas felicidades muchas felicidades Ana un abrazo grande es un orgullo para el doctorado la facultad y el instituto bueno tener una nueva doctora este y bueno felicitaciones y sos la la cuarta doctora recibida en el doctorado de la facultad de psicología así que bienvenida y mañana bienvenida al día doc pasa la propaganda lo que Ana va a ir a festejar en otro lado me parece yo creo que le toca le toca yo creo que sí muy bien el día de guerra tiene ahora bueno muchas gracias a todos saludos a todos saludos y nos estaremos viendo nos vemos hasta luego hasta luego felicidades Ana